Deportistas tulueños en condición de discapacidad viajaron a la ciudad de Medellín para participar en el torneo nacional de baloncesto en silla de ruedas gracias al apoyo del precandidato a la alcaldía por Tuluá, Luis Fernando Campo, Chile. El profesor está confiado que sus tecundistas pueden ganarse un cupo en la selección Tuluá por el proceso de trabajo que han hecho con cada uno por parte de él y su colaboradora Yurani Ladino para explotar el mayor rendimiento posible de los alumnos. En el cual vamos a llevar la selección, los jóvenes que están como en preselección para los Juegos Departamentales. Con esos alumnos, ¿tiene algún trabajo en específico uno por uno? Pues sí, se están manejando las cualidades que tiene cada uno y las explotando para tener el mejor resultado que se puede y tenemos a los alumnos que están por parte de punza, rompimiento y los que van en combate cada uno se está trabajando tanto individual como colectivamente para tener los mejores resultados. Así como se les exige en cada trabajo que hacen, también se les pide un alto nivel de competencia dentro del campeonato regional. Espero de ellos que den lo máximo que puedan, den todo lo que hacen acá en estos entrenos y esperar, esperar los mejores resultados porque para eso estamos usando estos regionales para saber también cómo están los otros municipios con respecto al trabajo que estamos haciendo. Ver que en cuáles categorías de pronto tenemos todavía falencias o en las cuales estamos dominando y así mismo ir trabajando con estos. El campeonato será exigente por lo que desde ya esperan ganar por el buen trabajo preparatorio que han tenido. ¡Gracias! ¡Gracias!